Sintema siempre te he dicho cuando tú me preguntes o me comente algo tú sabes que ese algo provoca que diga muchas cosas que son verdad errores que han cometido y siguen cometiendo y siguen llamando las cosas por el nombre que no son. Al embargo le dicen bloqueo cuando el bloqueo son ustedes. Canet con su ley esa que puso de ese nuevo código penal, el código de familia, en los ocho años que los médicos no pueden entrar, de traidores, de la represión, de lumpen, de gusanera. Son ustedes de ciliado de eso, son ustedes de persecución por eso, son ustedes. Tienen que respetar la libertad de expresión de nada. Porque yo estoy para acá. Yo estaba en Cuba. Mi esposa se falleció aquí y yo fui para Cuba. Pudiéndome haber quedado aquí y haber resuelto mis problemas. Y me fui para Cuba, para mi país. Dejé todo atrás. Me fui para mi país. Y en mi país. Nada más que tuve que ser yo nada más y decir, como siempre he dicho la cosa en un momento que hay que decirla. Empezaron ustedes a ponerse rabioso y a perseguirme y a caerme al golpe. Ya, cuando se veía los errores que están cometiendo y ustedes quitando todo y todo, se perdía la cara ahí. Y la corrupción y la represión y la obligación y no dieron nada ni ayuda. Y hablando más de otros países, cuando el problema lo tienen ustedes a millones y el juego está adentro ahí. Y la maldad está entre nosotros mismos. Por eso yo no me dedico. A mí no me gusta estar haciendo gusto a la gente. Yo fui a lo del Papa porque había que hacerle su escándalo al Papa. Ahí sí, güey. Lo que está chillando ese. Ese está loco. Últimamente está loco. Ahora le duele lo de Ucrania. Pero no le conmovió lo de nosotros, lo cubano. Entonces, la hipocresía está por donde quieren el mundo. Por eso yo no creo. Eso yo no creo. A mí, a mí. No, chicos, no. Si yo estoy mirando. Yo estoy mirando. Ahora dice uno por ahí, coño, pero. Oye, compadre, yo, con tu paro soy nocioso con la foto esa. La apariencia es traición, ¿me? Julián, saludo, oye. A Canel. A Canel. A ti te gusta que yo le diga, Canel. Sí. A él le molesta. Porque, ¿sabes? Cuando yo le hago así, es porque él tiene que correr. No hay que correr. Bueno, él lo tiene corriendo porque él no sabe. Entonces, estábamos la seguridad del Estado que tienen que rebajar su barriguita, jefe. Allí donde estaba eso roto, que se rompió la de eso del agua. Y ahí tienen que estar ustedes. Y no quieren decir ahora que hicieron, que eso le pusieron. Mentira. Eso se cayó. ¿Sabe por qué se cayó eso? Porque eso no tiene manutención. Y hasta los transformadores, viejísimos que se ve. Bueno, que por eso hay baja tensión en todos los lugares y por eso hay sobrecalentamiento en todas las líneas eléctricas del país. Y se sobrecarga todo el sistema eléctrico y todo está todo desbaratado. No han invertido un peso en eso. Dicen que Turquía le había regalado una termo no sé qué cosa flotante. Ven acá y dónde está eso que ustedes lo pasaron por La Habana. ¿Qué es lo que era eso? ¿Una eso flotante o una...? ¿O qué es lo que era? Caballeros, ustedes han gastado millones de dólares en arreglar hoteles. Ustedes han buscado millones de dólares en misiones médicas. ¿Ustedes saben cómo el cubano ha dado dólares? Habían 63 años. Y ni siquiera el sistema eléctrico de nuestro país funcione. Y ustedes pasaron por la aérea de los rusos, viviendo cerca de Américas, ustedes compran barcos de poli y compran barcos de carros. Y no pueden comprar barcos y barcos de generadores eléctricos. no pueden comprar una planta eléctrica de 22, 24, 25 millones de dólares y ustedes gastan 120, 250 millones de dólares en un maldito hotel que al final no les resuelve la vida a ningún cubano ni nosotros los cubanos no podemos pegar ahí ni disfrutar de todas las instalaciones ni de las diversiones de nada porque nosotros los cubanos tenemos que tener dólares tenemos que tener el dólar extranjero americano para disfrutar de las instalaciones de nuestro país nosotros los cubanos tenemos que tener dólares americanos porque el peso cubano no vale un carajo y entonces son hasta malos te cogen el dólar y te dan el puesto en peso pero ¿qué te pasa a ti? pero que se cambia obligado que tú me quieres meter a mí es el cambio oculto tú te entalla, primo no podemos dejarnos manipular ay, mi madre humanidad no podemos hay que buscar la forma la forma estoy esperando que Humberto vaya a hacerle la entrevista a José Daniel Ferrer y a Robles y a Esteban como vimos fue a ver a los reclusos, a los presos comunes y le hicieron preguntas que ellos no son manifestantes porque ya está dicho abajo vayan allí y pregunten si lo tratan bien si le dan buena alimentación si se les respeta sus derechos y muchas cosas más que están saliendo por ahí que no quiero comentar porque seguramente ustedes las saben lo que ustedes saben no me caracterizo como varón de ser chismoso pero ay mamá cosas y cosas hay el tema de gente presa y todo y de que uno que está por aquí y por allá que cantó bueno ustedes saben así que hay un poco de gente en chicliché por cosas de joke you know y ya tú sabes cómo es fuerte lo tema fuerte lo tema se saben cada cosa y no lo digo yo lo dijo Esteban lo digo la mano en la cabeza por eso yo en Cuba cuidado por eso conmigo nadie nunca podía jugar y meterme una encerrona ni una camancola extraña ni que lo que yo iba a hacer lo hacía solo solo nunca acompañado ni en piquete ni en tumulto ni que guaras ni que ven conmigo ni que babo que mi contorte me lo compraba y después cuando me vestía yo lo arreglaba bien y después para donde antes de venir para acá y yo lo vestía y le dejaba una platica a mis hijos y cuando lo compraba lo arreglaba lo trabajaba bueno tiraba mi pasaje hasta que llegara el comprador porque para eso era una maquinita vieja se reían de mí pero yo buscaba una platica para mantener a mis hijas que estaban chiquitas arregló un poquito y después la vendí si me la compraron a carrota una platica y mis hijas comieron sin hacerle daño a nadie sin que nadie me manipulara por eso mucho por eso la gente me dice coño Ari tú cuando seguimos porque tú es verdad que tú no coges un peso de nadie mira mira la música mía porque de mi música viven otros porque me se inscribe hacen las canciones conmigo y después entonces se le inscribe en ellos a su nombre lo que cree ellos porque son a tapillines y si quieren hacer los artistas lo que ellos son creadores mentira no han creado nada todo es plagio todo es plagio siempre han sido unos plagiadores del principio del final todo lo que hacen es cover el cover del cover del cover ninguno son originales confíense eso yo vengo de la era dura yo vengo de la era cuando hay que comer codito a la criolla y cocinar con muebles yo no puedo hablar de la florecita yo no puedo hablar de eso y de que mami mueve el té nada de eso yo tengo que hablar de la verdad y la realidad ah gracias José Suárez algo menos mal que reconoces algo en mi persona que soy original yo soy original yo no soy yo no soy hipócrita yo no sirvo para eso mis amistades que me conocen de años te van a decir en Santiago de Cuba y tú eres que me conocen el mundo que mucha gente han tenido que ver conmigo por cosas de la vida te van a decir no es negro no es hipócrita ni es hipócrita ni es cobarde ni es traicionero ni te deja solo ni nada hay un muero parado contigo ahí pero en la verdad en la mentira no te la apaño en la verdad a mí no me hable de afuera háblame de adentro donde hay que resolver es adentro no se puede ser mirar tanto mirando para afuera y no mirar para adentro los problemas que tenemos que tenemos que resolver lo que ya se haga ya ya se ha sufrido bastante y se ha seguido bastante a la que se llama revolución hoy 63 años ya basta de política y de imperialismo y de bloqueo queremos libertad de expresión queremos toda esa cosa ya no somos tontos estamos en otro tiempo ya esto no es de política ya esto no es que el mundo se rija con una política polarizado entre capitalismo y comunismo y que hay dos bloques poderosos no estamos en eso somos otra era está cuando arrastrando arrastrando crisis miseria y hambre y problemas oye porque ni Japón 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 no tiene riqueza Japón no tiene petróleo Japón no tiene oro Japón no tiene minerales Japón Japón es lo que tiene un pueblo decidido andar adelante y pensaron después que le metieron dos bombas atómicas Hiroshima y Nagasaki una en Hiroshima y otra en Nagasaki no tienen ningún resentimiento y han creado una nación poderosa e inteligente de la nada y nosotros los cubanos y en solo dos décadas lograron y mira ya en los años que hacen nosotros los cubanos en 63 años de ser una de las primeras repúblicas en economía y todo en el mundo hemos pasado un desastre una miseria en 63 años que es inconcebible como es como es eso mi hijo que cosa de que y no hemos entrado en un conflicto con los Estados Unidos bélico de ningún tipo así que déjese el invento conmigo el invento conmigo va a ser dime que me dice y que cosa porque uno espérate José que tú me escribiste algo aquí dice el que escucha no mi hermano el que me escucha dice que el que me escucha se agacha tienes algo que atrae no mi hermano no hay problema que tengo algo que atrae el problema mi hermanito es que tengo digo la verdad mi hermano porque es la lógica es la lógica ¿por qué vinieron los problemas? nosotros íbamos bien como nación ¿por qué vinieron los problemas? porque Fidel se volvió loco porque no eligieron al partido que pertenecía que era del doctor ese partido ortodoxo y Fidel toma las armas se va y empezó la cosa después recibió el dinero en los Estados Unidos por allá se dio cuenta que los cubanos en Estados Unidos seguían colaborando y seguían unidos por la libertad de la paz y un cambio que apoyaban a una hora y después apoyaban al otro como siempre sigue haciendo la cosa ahora porque es así bueno y Fidel hizo así dijo bueno ahora me lo he hecho de mi güey porque mi significiva no le voy a cumplir lo que le prometí y voy a cambiar la democracia por mi privacidad y voy a seguir engañando me voy a beneficiar porque en definitiva los demás se han beneficiado y se siguen mucho beneficiando y yo no soy partícipe de ese juego yo estoy mirando a los que están atrás a los que están sufriendo a los que no pueden porque se están cayendo del edificio en los que viven en la casa estable a los que no se pueden comer la comida del niño que no tiene zapatos en el barrio y no es tanto que no tengan un carro ni para ir del punto A del punto B pero tener lo básico tener zapatos para los niños tengan libreta nueva libertad de expresión que podamos desarrollar y que me pueda comer lo que me dé la gana y la cantidad de tener lo que me dé la gana y tener mi bolsillo la cantidad de que me dé la gana 10, 20, 30 millones ustedes no tienen que meterse en eso ustedes no tienen que estar planificando una economía todos los años y una economía que cada vez nos vuelve más ruin y nos convierte en más miserable en más dependiente de alguien que te mande un dólar o un euro ¿y hasta cuándo eso eres? oye que a mí no me gusta yo dormí en la calle carajo yo nunca pedí limos nunca nunca tiene un amigo mío que yo me acuerdo como si fuera era músico era percusionista y éramos muchachos pero no queríamos ese quería comprar cuando esos vendían instrumentos ese quería comprar un bongo un juego de bongo porque le gustaba la percusión y yo quería comprarme algunas cosas que me gustaban y nos poníamos a pedir 20 kilos frente al Cuba para comprarnos instrumentos musicales para eso era que yo pedía dinero 20 kilos pero pedir dedicarme a tu una vida a pedir 20 kilos para no hacer nada pedir limón familia no 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 yo no soy de eso yo soy de lo que me gusta que mi país es la cosa para yo también sentirme orgulloso como se sienten los otros ciudadanos de sus países decir que hola yo tengo riqueza pero soy cubano en mi país estoy bien no tengo necesidad de irme para ningún lugar aquí no se me maltrata a mí no se me humilla a mí no se me viola mi derecho aquí en mi país yo cocino lo que me dé la gana tengo un motorcito una bicicleta un baquito un bote una chabola lo que me dé la gana aunque allí me voy a disfrutar me puedo ir a cualquier lugar puedo hablar con cualquiera y decir lo que quiera criticar lo que quiera que nadie me va a juzgar al menos que no cometa un delito que sea una falta a la sociedad no tengo que tenerle miedo a un policía porque me vaya a un batonazo porque dije que Cane era un mal presidente y tenerle miedo al partido porque el partido rige la directriz del país a mí no me interesa el partido el partido a mí no me alimenta el partido es si yo quiero participar como ciudadano en la política de ese partido y ser un serviente del partidista pero si no a mí déjame esos no son ni problemas tuyos ni problemas míos el problema de nuestro país es que es un títito un títito un títito porque tenemos que demostrar que somos 63 años no se ha demostrado nada no se ha demostrado como dice la canción de Jotuel un lambo en baladero a mí te lo dije que un 20 de mayo te iba a caer te sacaron canciones por aquí te han metido palo por acá protesta por allá le haces el babateo por acá tú no has parado y entonces para colmo también el parlamento europeo hablando mal de ustedes también que ustedes están en España también tú estás jodido compay ustedes están mal con él y el viejo ese chocho que tienen ahí el Brandon bueno ese lo tienen ustedes como el caramelo lo está batiendo en cualquier momento ustedes salen con raya sigan creyendo que ese viejo para mí ese viejo estaba a mí que es tipo camaleón un día se hace el bobo y otro día se hace el de la demencia seril parece que un juego un tipo de estrategia vamos a ver por dónde revienta esto porque en cualquier momento Venezuela no suelta a ustedes en cualquier momento porque como dice el coro con la plata baila el mono oye que Dios me lo bendiga a todos luego mañana más temprano más tarde no sé a la mejor se la haga por allá por el campo a la mejor se la haga por allá no sé dónde esté pero mañana que Dios me lo bendiga chau chau y una sonrisa siempre se la voy a regalar porque yo sé que le gusta a muchas personas y a otras le caigo como una pata que hay siete oh José Suárez bendiciones para ti también mi hermano ven de vez cuando y coméntame pero no me diga más que cambie el tema mi hermano tú eres fresco pero bueno tú me haces reír fíjate tú me haces reír y bueno qué bueno que empieces a entrar en el tema no quiero que cambie no yo quiero que sigas siendo tú que sigas creyendo y que sigas defendiendo lo que defiendes pero hay que defenderlo de la justicia y el razonamiento justo y de la verdad reconociendo la verdad no que no tapar el sol como un dedo que no se puede no 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 la verdad yo poco y y yo y